y se viene la mano si alguien está en el teléfono hola hola peti si hola 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 quién es el boludo que habla martín te habla como te va martín muy bien muy bien muy bien muy bien bueno está trabajando yo también actualmente martín con las manos con la boca no no pongo las piernas con la cola no con la cabeza también por suerte por suerte martín cuánto hace que necesitas una mano martín por favor decime fue mirada peti hemos tenido tantas idas y vueltas pero ahora nos habíamos separado hace cuatro semanas para para pero hola pucha te pregunté cuánto hace que necesitas una mano responde lo que se te pregunta cuatro semanas peti cuatro semanas que es habitualmente un meses no hay veces que los meses tienen cinco sé cuántos días cuántos días son cuatro semanas tiempo eeeh veintiocho correcto vamos que no está todo perdido martín hace cuatro semanas que necesitas una mano si peces por supuesto a quien le rezas qué pasó le rezas a alguien adiós al único para 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 y nosotros bueno en este momento en este momento si querés pedirle a dios que te ayude pero vos sos inteligente sabe que dios está muy ocupado y quién te va a dar una mano atención es pepi el único claro martín martín todo comenzó mira todo comenzó en diciembre del dos mil veinte por diciembre por donde por tiktok para ay dios mío para vos tenés una cuenta de tiktok si vos sabes que yo tengo una cuenta de tiktok si te yo te sigo pero bien hace mil años que no subo nada si pero bueno tengo una cuenta de tiktok creo que es petinati voy no igual que instagram oh no 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 no martín tiktok en este país pudre en todo hasta el tiktok no tiktok era divertido era coreografías era cosas divertidas entretenidas rapiditas y en este país agarraron tiktok para denunciar cosas hablar de política reírse de las cosas mira Un día voy a hacer una coreografía así, Martín, ¿eh? Bueno, Martín, todo empezó, todo comenzó en diciembre de 2020 en TikTok. En TikTok. Bien. TikTok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en TikTok? Mira, todo empezó en que ella me comentaba videos con caritas. ¿Ella? ¿Quién es ella? ¿Tu hermana, tu tía, tu abuela? ¿Quién es? Laura. Laura. Laura es una chica que conociste a través de TikTok. Sí. Bien, te comentaba los videos. Qué linda. Sí, sí. ¿Vos qué videos subía, Martín? Sí. Yo estuvo todo estilo romántico. Todos temas románticos. ¡Bien! ¡Bien! Déjame intentar, para un momento. Martín. Sí. ¿Vos cantás temas románticos? Ahí está. Bueno. Eh... Martín, vamos a cantar a dúo Déjame Intentar. Eh... Déjame intentar. Esperá que voy a buscar la letra. Sí. De Carlos Mata. ¿La tenés? Eh... Sí, no la sé mucho. Te voy a intentar. Conquistar tu amor, dale. Conquistar tu amor. Me matan las ganas. Me matan las ganas. Pará, pará. Repite, me matan las ganas, vamos. Me matan las ganas. Déjame robar. Déjame robar. Robar tu corazón. Robar tu corazón. Y hacerlo muy mío. Y hacerlo muy mío. Repite, y hacerlo muy mío. Y hacerlo muy mío. Y hacerlo muy mío. Que nunca has amado. Que nunca has amado. ¡Vamos todos! Déjame quererte. Y como nunca. Como nunca. Que haya querido. Es tan difícil. Pará. ¿Vos subís estos videos a TikTok? Sí. O sea, pero ponéle actitud a la voz. Pará, no, 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 no. Yo no me muevo de acá hasta que el tipo... Me haga erizar la piel. No te digo que te voy a llevar a Got Talent, pero... Erizame, por favor. Quiero llorar. Hace tiempo que no lloro con un tema. Estás en el muestre, Fethi. Pará. ¿Tenés el estribillo o no? Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame... Pará, pará, pará. Fethi, yo lo sigo con la boca, no más. Sigo el tema con la boca. No la canto todo. Pero ten... Pará, no, no. Ah, vos hacés la mínica. Claro. O sea, más bien hago la cara de Comand... ¡Cantón, alguien! Déjame... Déjame intentar... ¡Vamos! Déjame intentar... ¡Déjame llenar tu vida! Déjame llenar tu vida... ¡Mi ilusión y fantasía! ¡Déjame intentar! ¡Déjame intentar! Déjame intentar... ¡Actitud! Déjame intentar... Bueno, usted ha sido pena, la verdad que... La pena. Martín, seguí... Seguí haciendo la mímica que va bien. Qué hijo de... Claro, qué... Bueno, Martín, no me hagas ruido con el teléfono. No sé que te mueves a hacer ruido. Ah, bueno, es... Esto es un fracaso. Pará, ves que no siento nada. Hablá más fuerte. ¡Pero si no cantas en la mímica! ¿Quién es que habla? Eh, Martínez. Martín. Yo pensé que cantaba. Me entusiasmé. Sí. Sí. Cantó horrible. Martín, bueno... Para... Vos hacés la mímica de temas, ¿no? Sí. No me hagas ese ruido con el teléfono que me vuelve loco. No sé qué es. ¿Es un teléfono de línea? ¿Qué es? ¿Es el cable del auricular? Sí. Sí. Dios mío y la virgen. Martín. Sí. ¿Estás acá? Sí. Sí. Bien. Martín, entonces, sos un romántico. Sí. Y ella te... Te comentaba todos los videos que vos subías. Sí, todos los días. ¿Y qué ponía? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Atención. No, ella ponía solo caritas con corazones. Caritas con corazones. Con esa cara de nabo. Totalmente. ¿Pero vos la conocías de algún lado, Martín? No. No, no, no. No. ¿Y vos cuando veías que esta chica te ponía corazones, vos qué decías? ¿Quién es? No, no. Cuando me empezó a poner, entré a Superfil. Sí. Y digo... Superfil. Bueno, qué bonita que es. Pero no, no, nunca pensé que fuera a dar bolita. Qué bonita que es. Claro. Y vos dijiste, esta no me da bola jamás en su vida. Sí, sí, no. Bueno. Nunca lo supe. Bueno. Martín, entonces, ¿qué sucedió? Entre video y video, ¿qué pasó? Ella me mandó una manito saludando a un mensaje privado. Ah, pensé que le había aparecido. ¿Viste que están apareciendo? Le mandó una manito. Ah, te mandó. Ay, Dios mío. Te mandó. Es un gatito. No, no, una manito, una manito. Te mandó una manito para saludar, como diciendo, hola, estoy acá. Metió manito también. Claro, después, pero pará. ¿Y? ¿Qué pasó? Y ahí contesté y empecé una charla muy agradable. Charla muy agradable. Qué lindo. Ah, buenas chicas. Sí, sí. ¿Te vivo donde tú? Sí. O sea, y creo que tuvimos capaz que cinco o seis horas hablando. ¿Cinco o seis horas hablando? Ay, la pucha. En la primera. Sí, la tuvimos todos los días. ¿Pero para qué? Sí. Prácticamente casi todos los días. Para conocerse. Sí. Teníamos paradas, ¿no? O sea, estábamos un ratito sin hablar y después hablábamos de vuelta. ¡Pegan el palo! ¡Pegan el palo! ¡Eh! ¡Oh! Martín. Martín durante cinco o seis horas estuvieron charlando para conocerse. Sí. Bueno, conociéndote, conociéndote. ¿La conocés la canción? Bueno, conociéndote. No. Nada. Para. ¿Y de qué hablaban, por ejemplo? De la vida, de... De la cabeza. De ella, su relación, no sé, si estaba sola, si tiene hijos, en qué labura. Sí, exactamente. De lo que trabajaba, de... Sí. De... No. Gracias a Dios. No, no, no. ¡Dios! No, no, no. Dios. Cará, Dios, si me estás escuchando... Cará. Señor, si me escuchas, no me cortes esta comunicación que venía bien. Te pido, por favor. Estamos llamando a Martín... ¡Dios te salve, María! ¡Dios te salve, María! ¡Dios te salve, gracias! Hola Martín Hola, se cortó Gracias Dios Martín Entonces durante 5 o 6 horas hablaron Sí ¿Y qué pasó? Y bueno, le pedí el número Y que se me hubiera mucha molestia del número Que no me iba a desubicar, que no era mi estilo Claro, no es mi estilo, no me voy a desubicar Sí Bien, perfecto Cero Ahí me lo pasó ¿Cómo? ¿Me pasó el número? Sí, ¿por dónde? Sí ¡Ah, te lo pasó! Bien, bien Bien, te pasó el número para estar conectado, sí Sí ¿Y? Y creo que habremos estado una semana que estás hablando Sí Para después recién concretar para vernos Claro En esa semana se conocieron un poco más, imagino Sí, sí Sí, sí En esa semana te diste cuenta que era una buena chica En esa semana, en esa semana te diste cuenta que valía la pena conocerla Sí Y en esa semana, en esa semana yo me di cuenta de que yo estaba preparado como para un cambio Te pusiste tetras ¡Anda a cagar! Martín ¡Ah, un cambio! Yo tenía dos años, dos años solteros Está, ah, bien, bien, bien Y solo salía como mujer, pero no, no Claro Nunca nada serio Bien, saliste, digamos, con chicas, pero... Sí Nada serio Nada serio ¿Cuántos años tenés, Martín? 34 34 Bien Entonces vos te diste cuenta en esa semana que lo que te estaba pasando al conocer a esta chica Era que te interesaba demasiado, mucho más de las chicas que han pasado por tu vida en el último tiempo Y me di cuenta que era una mujer sumamente diferente Diferente ¡Opa! ¡Opa! ¿Por qué era diferente? ¿Por qué? Porque era una mujer sensible, que tenía muy buen corazón Cómo me gustan las mujeres sensibles, sí De buen corazón Era dulce para hablar Dulce para hablar, me estoy enamorando yo, ojo Sí Sí ¿Qué más? Este... Genial ¡Sana! 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 Sí Totalmente ¿Qué necesita una persona hoy? Alguien que no contamine tu entorno Parezco... El pastor Domingo Domingue, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué necesita una persona hoy, hermano? ¿Eh? Hermanos ¿Qué necesita hoy una persona para estar bien con lo mismo? Y con la persona que tiene alrededor Alguien que no contamine tu entorno Que te sume y no te reste Que te traiga paz espiritual, paz interior Y que te haga sonreír a la vida a la mañana A la tarde Y a la noche ¡Garca! Para que todavía no pedí el diezmo, ¿eh? Martín, entonces, ¿qué pasó? Se vieron, se vieron No, nos vimos Se vieron Era un telo No, ¿cómo en un telo? Sí Se vieron No, no, no En una plaza O en la rambla En una plaza, exacto En una plaza Está bien Este... Y ahí hablamos mucho Nos seguimos conociendo Hablamos lo que ya habíamos hablado Pará Hablamos cara a cara Pero pasó... ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? No, solo un beso Nada Ah, pará, pará Un beso de la vida Otra vez lo mismo Yo me pongo como loco Vos tenés que preguntarme ahí ¿Por qué te pones como loco, Peti? Me pongo como loco ¿Por qué te pones como loco, Peti? Porque yo te pregunto ¿Pasó algo? Por el simple hecho de preguntar A ver Sí ¿Qué sucedió en ese primer encuentro? ¿Y vos qué contestás? No, nada Solo un beso Terminemos Terminemos de ningunear los besos Hay besos que son más importantes Que la propia relación sexual ¡Ay, Dios mío! El beso Es tan importante como Cualquier acercamiento Entonces no me ninguneen No me bastardeen los besos Porque besar a una persona Es un acto de amor Íntegro Yo quiero que me den El beso Cualquier acercamiento No, pero pará Pará, pará, loco de mí ¿Qué me ponés? La silla azul es el alcohol Bueno, pará Martín Sí Entonces estaban en la plaza Sí Sí Y se besaron Sí Un beso de lengua Los primeros El primer beso es genial, ¿eh? Cuarto Sí No estaba pensando en ninguno en particular Pero no importa Martín, sigamos ¿Seguro? Sí Sí ¿Eh? No se escuché de ti Que estaban en la plaza y se besaron Con la boca Sí Con la boca No importa ¿Sí? Y después que nos besamos Ella me dejó muy en claro A ver, creo Que no Que no quería nada serio con nadie No quiero nada serio con nadie Mirá que yo me beso contigo Pero también me beso con el de la esquina No, 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 no No Sí Sí No Por eso es diferente Porque no, no No salía tampoco con nadie Ella no salía con nadie No necesitaba de un hombre Para estar feliz ¿Cómo? Atención ¿Cómo dijo? Eso Que no No necesitaba de un hombre Para estar feliz Bueno Cada uno es feliz a su manera Se hizo, torta No, no, no tiene No, no Quizás tenga razón Atención Pero también quienes pensamos diferente Tenemos razón Atención ¿Vos para ser feliz ¿Necesitás una mujer, Martín? En parte sí ¿Ves? Atención ¿Ves? Y también estoy de acuerdo con vos Sí En parte sí 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 Atención Me hiciste acordar un chiste ¡Ay, Dios mío! Un tipo fue a Grecia A visitar Atenas Y al regreso se encuentra con un amigo Y el amigo le pregunta ¿Te gustó Atenas? Y él dijo En parte sí En parte no Listo Sigamos Bueno No quiero nada serio con nadie ¿Sabés por qué? Porque no necesito de un hombre para ser feliz Dijo ella ¿No? Sí Está bien No hay que darse No hay que darse por vencido Ni a un vencido Vos tenés 34 años ¿Qué edad tiene Laurita? Sí 45 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué edad tenés vos, Martín? Atención 34 ¿Qué edad tiene Laura? 45 ¿Qué edad tenés vos, Martín? Martín, te lleva 12 años Sí Bien Bueno, sigamos adelante Sí Bueno, y nos... Ahí está Y nos fuimos cada uno para su casa Ahí hemos podido seguir hablando Bien No hubo otro tipo de acercamiento, ¿no? No, 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 no No, ¿cómo le...? No Dale, ¿y...? Y... Ya, después ella me mandó un mensaje Sí Diciendo que... Que no, que ella... Estaba bien así, que mejor no ¡Opa! Que era... Que era muy... Muy lindo, pero que seguía no... Atención No seguir... Cargando conmigo Ok Momento ¿Se vieron solo una vez? Atención Sí ¿Eh? Nos vimos solo esa vez Después dejamos de vernos por un mes, más o menos Atención No hablar tampoco, no hablábamos nada Momento Ella se vio con vos Sí Hablaron Sí Se encontraron Se besaron Y después de besarse Atención Te dijo, no quiero tener nada serio con ningún hombre Porque yo no necesito un hombre para ser feliz Claro Y que la verdad... Y que yo era muy joven Eso también Ah, bien, claro Porque vos... ¿Qué edad tenés vos? Sí Treinta y cuatro ¿Y ella? Cuarenta y cinco ¿Y vos? Treinta y cuatro Martín Sos muy joven para mí, dijo, ¿no? ¿Eh? Sí Bien ¿Qué pasó después con el tiempo? ¿Dejaron de hablarse? Empezamos de hablarnos Sí Y un día Nos hablamos de vuelta por TikTok ¿Otra vez por TikTok? ¡Hola, pucha! ¡Hola, pucha! Ella apareció de vuelta Apareció Reapareció Sí De vuelta en los videos Y creo que fui yo y se le escribió Sí Y... Y ella me dijo que... Para encontramos Pero para... Solamente tener texto Y después de nada ¿Qué? Martín ¿Ella te dijo para encontrarse? Sí ¿Para qué? ¿Dónde? Para tener texto O sea, ella te propuso... ¡Ay, Dios mío! Encontrarse con vos Para tener relaciones ¡Cogradunga! ¡Cagadunga! No, no, no Solo eso y cada uno para su cosa Para... ¿Y vos qué sentiste? ¡Atención! No, nada Yo en el momento yo digo... ¡Casi! El sueño que tenemos todos los hombres No, momento Sí Porque yo quiero recordar Que este hombre Después de una semana De hablar con esta chica Se dio cuenta que Necesitaba un cambio Y que iba... Sí Que iba... Esta conversación Por un camino Diferente a lo demás, ¿verdad? Sí Y yo me imagino Atención Que si vos querés algo serio Con esta chica Sí Y la chica solo quiere sexo Se te debe incomodar Jugar el juego que ella quiere No, no El tema Yo era igual Quise hacer un cambio Cuando empecé a hablar con ella Digo Si salgo con ella Me gustaría salir algo serio Sí Sí Pero después que nos dejamos De hablar un mes Yo seguí en mi camino Seguía saliendo con mujeres No me importaba a nadie ¿Seguiste saliendo con mujeres? Sí Se lo dejé de escribir Y seguí saliendo con mujeres Tenía la oportunidad Salía ¿Le seguías escribiendo Y salías con mujeres? No, no, no Yo me dejé de escribir Con ella todo un mes Ah, bien No escribimos más nada ¿Y qué sucedió Cuando ella te dijo ¿Qué pasó? Veámonos para intimar Le dije Bueno, dale Venite ya para mi papá Oh, qué claro Qué raro Qué raro, qué raro Ponela Venite, claro Venite ya para mi casa Está bravo, está bravo Bueno, ¿y fue o no? Pues, pues, creo que Mira, yo vivía en Canelones En la ciudad Sí Y ella en Las Piedras Creo que fue en moto Y creo que he hecho 10 minutos En cuando he llegado Pero que estaba Caliente La moto estaba caliente La moto, pues, aceleró mucho ¿Cómo sigue esto, Martín? Nada ¿Qué pasó? Bueno ¿Tuvimos relaciones? Sí Ah, ¿sí? Mantener relaciones O sea, consumaron Atención Sí Habla de sexo Consumaron Consumaron De 1 al 10 De 1 al 10 Ya, rápido Sin pensar 10 10 10 10 Mira Había Había ganas, ¿eh? Sí Hubo ganas Y hubo mucha química Entre los dos Todo, 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 todo Todo, 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 todo No, no, no No, no, no No, no, no No Bueno, entonces, Martín, ¿qué pasó después del amor? El amor después del amor. Después de eso decidimos seguirnos viendo. ¿Vamos a seguir viendo, no? Claro. Pero solo para tener relaciones. Es un amigo. O sea, habían quedado en eso, ¿no? Claro, los dos habíamos quedado en eso. Bien. No hagamos nada más que intimar. Claro. Amigo con beneficio. Algo así, amigo con beneficio. ¿Y qué pasó? Y de ahí empezamos a hablarnos cada vez más, cada vez más. Y era obvio. Nos veíamos más. Sí. Y terminamos empezando, creo que a las dos semanas, empezamos un noviajo. Se ha formado una pareja. ¿Viste que siempre pasa lo mismo? Es que lo vio. ¿Viste que uno dice, no, yo no quiero más que sexo, eh? No, está bien, yo tampoco. Pero empezamos a hablarnos, empezamos a conocernos, empezamos a gustarnos. Y después, la vida que te hace, te premia con un noviazgo. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Y después de eso? Se pusieron de novio, sí. Sí, sí, sí. Felicidades. ¿Ella dijo que querés ser mi novia? Atención. ¿Novio? Yo le dije a ella. Ah, ¿y qué dijo? Que querés ser mi novia. Dijo que sí, pero ir suave. Atención. ¿Ir suave? De a poco, sí. Como Platero y yo, que era suave y pelota. Claro, no, como diciendo que no, no enamorarnos. Vamos a no enamorarnos. O sea, no quería enamorarnos. Bueno, a ver, dejémonos de peloturas. A ver, tonterías. Primero lo único que queremos es sexo, pero nos damos cuenta que tenemos algo más que nos lleva a una relación de pareja. Sí. Después de la relación de pareja decimos, bueno, vamos a no enamorarnos. Sí. Sí. Y era obvio que iban a terminar enamorándose, ¿o no? Sí. ¿O no? Yo me estoy enamorando, él se está enamorando de tu forma de mirar. Martín. Sí. ¿Se terminaron enamorando? Sí, yo, principalmente yo me enamoré. ¿Viste? El hombre, el hombre, el hombre. Yo me enamoré. Yo me enamoré. Ah, sí. ¿Vos te enamoraste? Sí. ¿No, Martín? Sí. ¿Ella no? No, ella no. Ella creo que los primeros tres meses quizás me degradó mucho. ¿Cómo que te degradó mucho? Para que yo la dejara, en realidad. O sea, ¿qué te decía? ¿Cosas feas? No, no, en el sentido de que... ¿Te hacía cosas feas? ¿Te violentaban? No, 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 para nada. ¿Te hacía cosas que no te gustaban, Martín? ¿Te decía cosas feas? No entiendo. No, en que yo era muy... ¿Muy? Muy de llevarle una rosa o decir un te quiero... Te quiero meter el dedo... No, un romántico. Es un romántico. Yo me enamoré de Laurita, me enamoré. Yo me enamoré de Laurita, me enamoré. ¿Y qué pasa? Las mujeres controlan más que nosotros. Sí. ¿Verdad? Sí. Ella no se enamoró. No solo no se enamoró, sino que quería... Ah, no te escucho, Peti. Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí. No solo ella no se enamoró, sino que quería que la dejaras. Sí, porque ella una vez me lo dijo y no quería de ella enamorarte, porque había sufrido mucho por un hombre. ¡Ay, la pucha! Qué increíble, ¿eh? Sí. Sí. Es increíble. Uno, ¿se puede enamorar en tres meses? En dos semanas se puede enamorar. Martín. Sí. Bueno, ¿vos te enamoraste y ella no? Sí. Y ella no. No. Ella te dijo, dejame, dejame, dejame. Sí. No, no, pero ella... No. Ella lo que hacía era, de repente yo le llevaba una rosa y me decía, no me gustan las rosas. ¿Qué estúpulos? Yo no me querés comprar con una rosa. Ah. Yo no me llamo rosa, una rosa. Rosa, rosa. Qué maravilloso. Ah, caía. Se me se fue lo hermoso. No me da pena. ¡Te chupré! Martín. Sí. ¿Entonces qué sucedió? ¿Te dejó? Sí. Entonces, ¿ella me dejó? ¿Cómo? Atención. Sí. Ella me dejó. Sí. Pero al otro día, así como me dejó, el otro día fui a la casa. ¿Y? Hablé con ella y volvimos. Ah, bueno. Un millón de rosas. Rosa, rosa. Rosa, rosa. ¿Qué has estado conmigo? Rosa. Rosa, rosa. ¿Qué has pedido? Rosa. ¿Qué te ha llevado el dolor? Le regala. Un millón de rosas. Rosa. ¿Qué me importa un carajo? Bueno, entonces Martín, volvieron Volvimos Y así fue sucesivamente Me he pasado dejando ella Y volvíamos Pues yo seguía insistiendo que quería saltar en ella Uy, cómo te basureaba Decime la verdad, te basureaba Al principio sí Horrible ¿Se dan cuenta lo que es capaz de un hombre hacer Para conquistar el amor de una mujer? Esto la mujer no lo hace No Esto no lo hace Bien, Martín Entonces, ¿qué pasó? Contanos, por favor ¿Qué pasó? Y entonces, tanta fida y venida Se terminó enamorando Y me dijo para ir a convivir a la casa ¿En serio se terminó enamorando? Sí ¿Se terminó enamorando? ¿En serio se terminó enamorando? Sí ¿Qué se joda? ¡Guau! ¿Y te dijo Me voy a vivir con vos? ¿O te dijo vení a vivir conmigo? No, no Yo voy a ir a vivir con ella Bien, ¿y te fuiste a vivir con ella? Atención Sí, claro ¿A dónde? ¿Y te fue? A la casa ¿A dónde? ¿Dónde estabas? Dale Dale, y qué lindo esto Felicidades Sí Y ahí tuvimos seis meses que nos llevábamos fregios Sí En todos los sentidos Ya nos llevábamos a cocinar Convivencia a full Sí Sí Me gusta, me gusta Seis meses Me gusta Sí Dale Dale Y después Ella empezó con celos Con Con Tema de TikTok ¿Telos? Ah, celos 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 Y vas corriendo telos Sí Celos por A ver A ver 45 años y tienes celos por TikTok Muchachos ¡Andás cagados! ¡Gárganme la trincheta! Me corto las pelotas ¿No te vas a estar loca? ¡Qué locura! 45 años y tienes celos por TikTok ¡Andás cagados! Dale ¿Y qué pasó? Porque vos le ponías me gusta a alguna chica. Exacto. Me gusta o algún comentario se lo respondía. Ah, horrible. Bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, y después pidió el tema de que cada vez que yo hacía un viaje para afuera, que yo soy camionero, cada vez que yo me iba de repente a Calco, a San Luis. Ah, sos camionero, pará. Hace viajes para afuera, policía. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Roberto Carlos, te queremos, Roberto. Sí. Martín. Sí. ¿Sos camionero? ¿Y qué pasaba cada vez que te ibas para afuera? Esa me decía que salía con alguna mujer y me bloqueaba automáticamente. ¿Para ahí? ¿Te bloqueaba? Sí. ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! Y entonces, ¿qué pasó? Nada, aquí estaba todo el día bloqueado. Sí. Y después cuando llegaba, hablaba con ella. Sí. Y de vuelta, todo bien. Así tuvimos un tiempo largo. Hasta... ¡Es una pesadilla! ¿Hasta qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Empezaste a escribirte con una ex estando... ¿Pero para qué? ¿Para qué? Porque ella me había dejado, Laura me había dejado. Ah, sí. Yo me había venido al camión. Sí, sí. Y empecé a hablar con ella, pero en ningún momento para salir. Claro. Por el solo hecho de hablar. ¿Por qué? Era para hablar y le conté lo mío y le dije que Laura la amaba. Opa. Este... Y acá, y después Laura me preguntó si había hablado con alguien. ¿Hablaste con alguien? Atención. Y vos le dijiste que no. Le dije que no. ¡No! Menos mal. Atención. Y... Gracias, señor. Y como no es una mujer tonta, es muy inteligente, tiene ese don que se da cuenta de las cosas. Tiene el don de ser inteligente. Sí, sí, sí. Sí. Y... Mi hijo sí, te hablaste con alguien y agarró, empezó en el TikTok y se dio cuenta quién era y le escribió. Atención. Y... Y se pasaron WhatsApp y le pasó toda la charla. Sí. Que yo en una... Le pasó un audio principalmente, que fue el más grave, quizás. Sí. Que no era lo que yo sentía, sino que estaba... Tenía rabia. Dolido, sí, sí. ¿Para qué le dijiste? Dije... Y digo, mirá, yo creo que si vuelvo ahora con Laura, tendría que volver por la casa. No por ella, porque no se lo merece. ¡Uy, la casa! ¡Uy, Dios mío! Alguien que me alcance el liturí Alguien que me alcance el liturí No, 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 para nada, loco. Martín, ya, ¿sabés cómo tengo la cabeza de escucharte? ¿Cuál es la mano que estás necesitando? Gracias, Uruguay. Ahí te llamarás Laura, ¿para qué? Para volver. Para que me dé una oportunidad de volver. ¿O para qué? ¿Por qué te tiene que dar a vos una oportunidad si ella te dejó? Porque... Sí. Sí, pero estos últimos tiempos, quizás, estos últimos tres meses, ¿sabés que ella me dejaba? Yo salí con una mujer. Bueno, pero si te dejaba, vos, el aire es libre. Sí, la cuestión que esa me preguntaba, salí con una mujer y yo le decía no, por nadie. Y después, al otro día se daba cuenta quién era. Lo mismo. ¿Verdad que es gratis? Es del Mozart, ¿entendrán? Revisa todo. Para, hay que llamar a Laura porque vos querés una oportunidad, querés volver. La mujer, esta, te dice cosas, dijo que no quería tener relaciones con vos, dijo que solamente quería tener sexo, que no quería engancharse, te bloquea, te basurea, te denigra, y vos querés volver con ella. Sí, pero esa me... Es al principio, eso. Después ella fue reenamorada y se reenamoró. Y está enamorada todavía. ¿Está enamorada de vos? Vamos todavía. Esa está con el... con eso de que yo le miento. Ah, atención, vos no le mentí. Yo no... lo que yo le digo a ella es que yo no le digo. ¡Mentira! Me deja. ¿Eh? No le digo si salgo con alguien. Porque yo estando con ella, no lo engaño. Vos lo que no querés es que te deje. No. Claro. Basta de dejarme, ¿no? ¡Martín! Ah, Martín. Sí. Traeme un vaso de leche que... ¡Escupido! Esto es un trabajo insalubre. Vos te hacés responsable de todo lo que dijiste de lo que vamos a hacer. De todo, Pepito. ¡Vamos a llamar a Laura! Laura, ¿dónde está? Laura se fue. Laura tiene 45 años. Martín tiene 34 años. Y hace lo que quiere con él, ¿eh? ¡Ahí vamos! Nosotros le vamos a dar una mano igual. ¿Cómo es? ¿Laura? Laura, la vamos a llamar. ¿Laura? Soy yo, mamá. ¡Ahí vamos! Hola. Laura, la vamos a llamar. Esto lo sé. Y no la encontraré en tu piel. Es conmigo. Sabes que no quisiera. Besarte a ti y intentaré. Esta noche me notaré una... Hola. Hola, Lau. ¿Cómo te va? ¿Quién habla? ¿Sabes quién soy? Hola. Hola. ¿Sabes quién soy? No, ¿quién habla? ¡Te habla Petinati! ¡De malos pensamientos! ¡Sólo que va! ¡Ay, por favor! ¡Hola, Laurita! Hola, Laurita. ¿En qué andas? Hola, Laurita. ¿Cómo te va? Estoy trabajando. Yo sé, mi amor. Pero si supieras todo lo que sé de vos y todo lo que me encariñé contigo. Sí. Yo me queré. ¿Eh? Ya me queré. No, no. ¿Sabés por qué no te quiero? No. Porque le pertenecés a otra persona. Y yo no soy de los que se enganchan ni se enamoran ni empiezan a querer una persona que tiene el corazón ocupado. ¡Ay, por favor! Vos tenés el corazón ocupado, Laura. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, claro. Bueno. ¿Y quién más tiene el corazón ocupado? ¡Ay, lo voy a matar! Bueno, pero que parezca un accidente, por favor. Sí, sí. Va a parecer un accidente. Laura. Sí. Tengo a este hombre en la línea en este momento buscando... buscando solo volver. Martín, ¿estás ahí? ¡Ay, no! Martín. Sí. Toto. Sí. Hola. ¿Cómo te va, Martín? Bien. Te voy a matar. Tú me estás a matar. Laura, trata de evitar las palabras lastimosas. Adelante, Martín. Usted tiene la palabra. Corre el tiempo a partir de este momento y comenzamos ya. Bueno, amor. Yo sé que yo quizás no te digo cuando salgo con una mujer cada vez que me dejás. Pero nunca te mentí estando conmigo. Yo nunca te engañé con nadie. No lo haría jamás. Te amo más que nada en mi vida. Y quiero que seamos felices, que estemos juntos y nos dejemos de bloquear y decirnos cosas feas. Vos lo que no querés es que te deje, te bloquee, se comporte como una niña teniendo... Pero una niña... Te decía que lo conozco lo único que le dije no me mientas, por favor. Lo único que es es mentir. No, no. Yo comportarme mal. Laura, no, no, no te miente. ¿No? No. Lo que necesita... Me oculta. Me oculta la verdad. Es parecido. Laura, lo que necesita él y también vos, lo que necesita esta pareja es solidez. No estar bloqueándose y cortando a cada rato por tonterías. ¿Vamos a tener una pareja sana? Sí. ¿Vamos a tener una pareja sana? Sí. Sí. O no tengamos nada. Sí. Sí. Si no hay amor. Nada. Que no haya nada. ¿Tengo razón, Martín o no? Muy fuerte. Sí, sí. Toda la razón. Adelante, Martín. Te toca. Ponete los pantalones, Martín. Adelante. Tengamos una relación sana, Laura. Sumamente sana. Es imposible contigo, Martín. Me vivís mintiendo. No seas malo. Me vivís mintiendo. Yo estando contigo jamás te miento. Yo te digo la verdad. No me dejes más. Te lo dije mil veces. No me dejes más. No me mientas. Yo nunca te dije una mujer estando contigo. No, yo no digo eso. Nunca di nada estando juntos, pero igual. Sabés que me has mentido un montón de veces. Si te pregunto 30 veces es porque yo sé la verdad. O sea, tenés que empezar a estar sincero. Bien, yo voy a ser sincero, sí, como vos decís. Pero vos no me dejas más. No me mientas. Ok. Qué lindo como hablan, se quieren en el fondo y no solo en el fondo. Hay amor acá. ¿Por qué se lastiman? No sé. Sí, seguro que hay amor, pero no me gusta que me mientan. Es lo único que no me gusta. Vamos a dejar morir este amor. No, señor. Laura. Dime. Martín no te miente, no te va a mentir. Ah, sí. Escuchame lo que te voy a decir. Martín lo que necesita es abrir su corazón para vos. Pero también vos tenés que hacer lo mismo. Abrí tu corazón para él. Pero si yo siempre fui sincera, fiel, real, honesta, mejor persona no puedo usar con él. Sí. Lo sabe. ¿Eh? ¿Eh? ¿Hoy? Sí. Tengo que seguir trabajando, me están llamando, ¿sí? Bien. Martín. Martín. ¿Me das una oportunidad, Laura? Ahí está. Ya. Lo hablamos después. No, Laura, 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 para, mi amor. Para, Laura. Hoy. Para. Martín quiere volver del 1 al 10. ¿Qué posibilidades hay de volver? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Cero? ¿Nueve? 6. 6. 6. Bien. Del 1 al 10. Martín quiere una oportunidad. 10. 6. 6. Bien. Laura, ¿vos querés que Martín vaya hoy para tu casa? No, Martín tiene que viajar. ¿Cómo? Tiene que viajar, Martín. Pero por amor hay cosas que se hacen. ¿Verdad, Martín? Sí. Por ejemplo, ¿qué harías hoy por amor? Iría un rato quedarme con él. Está bien. Atención. Lo único que necesitamos, Laura, que digas venite. ¿Qué? Puede ser. No, puede ser. No. Venite. Júgatela. Bueno, sí. Venite. Lo que es el amor, ¿eh? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nosotros vamos a volver a poblar la patria. Gracias a todos en todo el país y en todo el mundo. Acá lo que sobra es amor. Y acá sabete lo que sobra. La mejor audiencia del mundo. Chao, hasta mañana.